Cuidan cada detalle, desde el vestuario hasta el maquillaje. Tres palabras, responsabilidad, obediencia, amor. Estos niños y jóvenes se preparan para su práctica de actuación. El talento y la creatividad son evidentes. Ponen el alma y el corazón en cada una de sus clases. Se toman muy en serio el papel del personaje que representan y son capaces de transmitir las emociones. Son más de 80 estudiantes del arte los que reciben los talleres para realizar obras de teatro, gracias a la Fundación Salvadoreña para la promoción de valores. Promocionar valores, promover valores a través del arte. Creemos que el arte es una herramienta positiva, poderosa para que estos niños puedan ser jóvenes líderes dentro de sus comunidades. Los talleres duran tres meses y medio, tiempo necesario para que puedan aprender las diferentes técnicas de actuación. Los jóvenes agradecen el apoyo porque, aparte de entretenerse, están aprendiendo valores y quieren aportar positivamente a la sociedad. Voy viendo mi mejor allá en la actuación. Esto del teatro me está ayudando mucho para mi formación académica. He practicado muchos valores y me he sentido mejor con todos los demás porque ahora puedo socializar. Puedo socializar, divertido y puedo socializar con todos mis compañeros, divertirme y aprendo nuevos valores. Los jóvenes residen en Apopa, uno de los municipios catalogados como más violentos. Razón por la que la Fundación Salvadoreña para la promoción de valores decidió implementar aquí este proyecto, pues buscan mantenerlos alejados de la delincuencia. Vamos a cambiar el rostro a Apopa porque Apopa ha sido estigmatizado y nosotros queremos ser parte de los cambios verdaderos y positivos. Razón suficiente para que los padres de familia no duden en permitir que sus hijos formen parte de esta iniciativa que busca formar nuevos artistas. Estando ellas con la mente ocupada, entonces ellos no pueden pensar en cosas como de violencia o de maltrato hacia otras personas. Porque ellos pasan más tiempo integrados, pensando más en el ejercicio, en lo que de verdad quieren dedicarse en el futuro y en la violencia, que es lo que queremos tratar de evitar. Actualmente, la Fundación solo recibe apoyo de la compañía de teatro Máscaras y de tutela legal María Julia Hernández. Esperan que el gobierno y la empresa privada puedan sumarse para continuar trabajando en pro de la juventud. Para el próximo 12 de octubre, tienen previsto realizar el primer Festival Nacional de Teatro Estudiantil Comunitario en Apopa. Con imágenes de Juan Castellanos, Iliana Leyva, Noticiero Hechos.